Hola amigos bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer un mousse de café y almendra así que los ingredientes son 100 gramos de almendra, 3 huevos, 100 gramos de azúcar, 3 cucharadas soperas de café soluble 100 mililitros de coñac, 500 mililitros de nata lo primero que tenemos que hacer es separar la clara de las yemas se echa ahí y la clara es aquí ya hemos separado la clara de las yemas y ahora echamos el azúcar lo tenemos que batir y tiene que doblar el volumen ya se ha mezclado bien y ahora lo que tenemos que hacer es echar el café solubre en el coñac y lo mezclamos bien y se echa la mezcla en la mezcla que habíamos hecho antes también echamos la almendra y lo mezclamos bien una vez que lo hemos mezclado echamos la nata y lo seguimos mezclando ya lo hemos mezclado bien y ahora lo apartamos y aquí tenemos las claras y las tenemos que montar echamos un poquito de limón y montamos las claras ya hemos hecho las claras a punto de nieve y ahora lo vamos a mezclar con los otros ingredientes ahora vamos echando y lo vamos batiendo con el tenedor así envolventemente no tiene que quedar nada de el merengue volvemos a echar y volvemos otra vez a batirlo ya hemos acabado de mezclarlo y ahora lo vamos a echar en una copa de postre luego lo tenemos que meter en la nevera hasta que cuaje ya lo hemos sacado de la nevera y han pasado 12 horas ya se ha cuajado y ya está listo para comer así que a comerlo amigos bueno amigos espero que os haya gustado el mousse de café con almendras que hemos hecho hoy está espectacular ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós